Nos encontramos nuevamente como es habitual el día martes aproximadamente 10 y media de la mañana con la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Como siempre, hablando de todos estos temas que como humanos nos interesa y más que nada cuando tiene que ver con nuestro comportamiento. Virginia, muy buen día. Buen día, Rosita. Buen día. Es un día precioso para estar juntos. Creo que por todo lo que yo voy viendo, que nos va escuchando gente de tan diferentes países, voy viendo qué pasa en cada país. Y creo que en cada país, incluyendo por supuesto la Argentina, hay mucha necesidad de poder comunicarnos mejor. O sea, creo que mucho del sufrimiento que hay social en cada país, y ni que hablar del interpersonal, en las parejas, en las familias, en un vecindario, tiene que ver con que no nos han enseñado a comunicarnos. Cuando mis papás eran chicos, en algunas escuelas había una materia que se llamaba conversación. Voto porque vuelvo a ver eso, pero para eso las maestras tendrían también que aprender, porque como no hemos sido educados para eso, hay que volver a las fuentes y ver quiénes escribieron sobre esto. Así que hoy les cuento a nuestros escuchantes, a quienes van viendo hoy el abrazo de buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que escuchen. Hoy es, estamos en marzo de 2018, para cuando sea que escuchen esta conversación, y con Rosita hemos estado evaluando qué tema tocar, y en esta necesidad de que mejore la comunicación, yo tomé una pregunta de una alumna, les prometí a los alumnos de un curso de comunicación afectiva que terminó, que es online, había hecho una pregunta que respondí brevemente en el curso, pero le dije realmente, no recuerdo ahora, perdón, su nombre y el país, porque en general hay 16, 20 países en cada grupo, pero me tomo su pregunta, aunque no recuerde exactamente quién la hizo, la agradezco. Te voy a ubicar en tiempo y espacio, martes 13 de marzo. Gracias, gracias, sabía que estábamos en marzo y que era martes, eso es todo. Está bueno, porque al martes 13 de pobres se le adjudica superstición, habría que hablar un día de la superstición. Uy, sí, anotá por ahí que Virginia Gawes le pide para la columna de los martes el tema de la superstición, el tema es así, que no, ya no, va con mayúsculas, que no hay que decir cuando alguien sufre. La pregunta que hizo esta alumna refiere a cómo consolar a alguien que está pasando por un muy mal momento, porque se le está muriendo un ser querido, porque acaba de sucederle un accidente y ha quedado con una discapacidad, porque acaba de perder su trabajo, pero sobre todo en relación a la muerte, porque se ha muerto aunque sea su padre, su madre. Entonces, de pronto, los duelantes aparecen lastimados, heridos, dolidos por lo que les está sucediendo, pero además tienen que sobrellevar todo el consuelo equívoco, el consuelo equívoco que damos porque no sabemos qué decir. El consuelo equívoco, cuando alguien recibe un diagnóstico de una enfermedad grave, difícil, decimos tantas pavadas, Rosita, pero tantas pavadas, yo las he padecido con mucha ternura y a veces sí parando el carro, como decimos en argentino, o sea, poniendo límite. He escuchado todo tipo de cosas, he escuchado, por supuesto, tomado actitudes muy apropiadas, muy acertadas y también las cosas que me han contado durante 30 años los pacientes, ¿no? Entonces, es eso. Alguien me dijo, por favor, escribí un libro sobre esto. Como no tengo tiempo de escribir un libro, vamos a hacer la columna, Ro, ¿te parece? Cuento además con tu ayuda. Sí, cómo no. Bueno, vamos a eso. Las personas no estamos educadas para saber cómo afrontar el dolor ajeno. Ni qué hablar del propio, pero hoy es el dolor ajeno. Dentro de aquello en lo cual no estamos capacitados, ni siquiera tenemos información, aún inclusive gente muy instruida, entramos en una situación en la cual o tenemos compulsión de ayudar y metemos la pata, o es decir, hacemos algo peor que lo que estaba, o nos retiramos. Hay gente que no sabe qué decir, sabemos que la vecina perdió un hijo, entonces pegamos toda la vuelta para no interceptarnos frente a ella porque no sabríamos qué decirle. Entonces, lo que hacemos es dejar de ir a su casa, dejar de llamar, dejar de comprar la verdura que vendía y cambiar de verdulería. Es decir, no sabemos qué decir, entonces nos escapamos. Y además nos perturba, por ejemplo, la muerte. La muerte de alguien joven, una enfermedad difícil. Entonces, los nervios, el inconsciente revuelto, nos hace volvernos muy torpes ante ellos. Y otra compulsión que nos acontece es la de dar consejos o decir cosas sublimes. Nos volvemos así tratando de ser espirituales y decimos cosas que procuran consolar al otro. Entonces, a veces hasta resueño. O sea, no quiero ser tremendista y muchísimo menos acusar a nadie, muchísimo menos. Porque yo estoy en esta lista. Hasta que me di cuenta, yo estuve en esta lista. Y cuando estoy, como ahora me doy cuenta, enseguida rectifico, enseguida me callo. Entonces, ¿qué cosas se hacen? Además de huir y además de ser compulsivo y todo eso. ¿Qué cosas se dicen? ¿Qué no decir? En verdad, por ejemplo, recién dije, alguien queda huérfano adulto. El adulto huérfano, fíjate que cuando decimos huérfano, uno piensa en un niño. Es un huérfano. Es un niño. No, yo soy huérfana de padre y vos también. Somos huérfanos. O sea, que no importa la edad. Y es menos doloroso perder el padre a los 30 años nuestros que a los 60, como tiene mi hermano. Tenemos nuestra mamá viva, 87. ¿Es menos doloroso? No, no es menos doloroso. Si tuviese 100, ¿sería menos doloroso? No, porque compartiste, inclusive, 60, 70 años con una persona a la que querés mucho. Toda, toda tu vida. Entonces, de pronto alguien dice, bueno, la verdad es que era esperable. Todos sabemos que algún día partimos. Hoy somos, mañana no. ¿No? Esa tipo de cosa. O sea, ya estaba muy viejita, Dios se la llevó, porque la verdad que para estar como estaba, ¿viste? Estaba muy bien, pero imagínate que a esa edad se quiebra en la cadera. Por lo menos murió durmiendo. Entonces, por lo menos, tatá, 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 por lo menos a tu hijo, estoy pensando ahora en una persona específica, lo atropelló un camión, pero por lo menos murió en tus brazos, no murió solo. O sea, el por lo menos, por favor, empiecen a notar, por favor, por lo menos nada, por lo menos nada, por lo menos no se deterioró hasta el final. O sea, el tipo estaba atado una noche y le daban la sopa en la boca, pero decimos, por lo menos no se deterioró hasta el final. ¿Cuál era el deterioro final? Que se le cayera la cabeza sobre el plato, perdón, ¿no? Entonces decimos eso y tratamos de consolar y a veces del otro lado lo que hay es alguien amable que traga saliva, respira hondo y dice, sí, es cierto, la verdad, ¿no? Pero posiblemente estemos diciendo algo que encima el otro tiene que sobreponerse ante nuestra torpeza. Hay otras torpezas que son, Rosita, de índole religioso. Y digo, disculpas, no quiero ofender la sensibilidad de nadie. Podría ser de cualquier religión aquí, pero empezamos a decir, Dios se lo llevó porque era demasiado bueno para este mundo. Entonces el pibe de 17 años se estroló con la moto, se le partió el cráneo, y uno dice eso, Dios se lo llevó porque fulanito era tan puro, tan bueno, demasiado bueno para este mundo. Entonces pretendemos consolar a los padres con eso, ¿no? Entonces Dios se lo llevó porque debe tener un plan mejor para él, o Dios te está poniendo a prueba, tenés que superarlo, no tenés que llorar, tenés que sobreponerte, tenés que volver a construir tu vida, tenés que, tenés que... O sea, además de que te han arrebatado la vida, los hechos, un ser querido muy próximo, además tenés que una lista de cosas. Sucede que además a los demás les resulta muy angustiante que nosotros tengamos angustia. Entonces, por favor, ya basta, ponete bien, ponete bien. Entonces, dos semanas después, a la persona que acaba de enviudar de un amor que fue muy bueno durante muchos años, se le dice, bueno, tenés que reponerte, tenés que estar bien, la vida continúa, vamos al cine, tenés que distraerte, tenés que... Y yo recuerdo, ¿sabes qué, Ro? Una paciente que en un accidente había muerto su esposo y su bebé, y en ese accidente le comunican que por lo menos no porría riesgo su embarazo. O sea, así se entera de que estaba embarazada. En el día en que a ella le revisan todo, le sacan un análisis, y ahí ven que estaba embarazada, pero ella no lo sabía. Entonces, bueno, por lo menos vas a tener un hijo del... ¡Basta! 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 Entonces, él por lo menos es muy... puede ser muy perturbador. Y cuando a ella le dijeron, bueno, tenés que salir, tenés que reponerte, tenés que sacar todas las cosas que eran den, o tenés que poner todo un altar con las cosas de ellos, venía al cine, venía, es el cumpleaños de mi nenete, y ella me dijo, ¿sabés qué? Me invitan al cine y no se dan cuenta de que yo estoy ciega ahora. Yo estoy ciega, yo no puedo ver cine. Entonces, necesitamos tener un aprendizaje. Estoy tratando de arrimar algunas herramientas. Después voy a decir que sí conviene, Ro, porque no quiero perturbar tanto con que no. Bueno, me gustaría decir algo más y después pedirte auxilio. Hay otras situaciones que son bastante comunes, y hoy hay tanta información sobre psicología y espiritualidad, a veces buena, a veces más o menos, y a veces muy mala. Y las personas que tienen un accidente o, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer deben soportar encima todas las interpretaciones de toda la gente que sabe tanto sobre el asunto. Entonces, si tenés cáncer de útero, vos revisaste tu relación con tu mamá, porque ¿sabés qué? Cáncer de útero, dice Luis Hey, que eso tiene que ver, a lo mejor vos tendrías que revisar lo que te pasó con tu mamá. Y la otra mujer está lidiando con su problema. O, ¿sabés qué leí en una revista o en un blog o en lo que sea, que parece que el cáncer viene porque hay resentimiento acumulado? Por ahí uno tendría que... O sea, además de que tenés un cáncer, que no sabés si vas a vivir o no, que tenés que evaluar qué tratamiento vas a hacer, tenés que ver que sos una resentida de miércoles, que te has generado, sos tan guay con vos mismo, que te has generado un cáncer de próstata, de pecho o de lo que sea. Entonces, cuidado con las interpretaciones baratas. Hasta Freud decía, son interpretaciones salvajes, porque son fuera de contexto, porque en el texto nadie nos preguntó, no sabemos nada y no sabemos la historia personal de ese sujeto. Diría esto, se redondeando, para por favor pedirte tu ayuda e ir a la pausa. Yo me accidenté gravemente un 8 de diciembre, en 2012. Creo que muchos saben que tengo una prótesis en un pie y tengo un certificado de discapacidad. Puedo caminar, puedo un montón de cosas, no puedo correr, no puedo andar en bici y ahí ando con mi pie cuidándolo. Y de pronto una desconocida completa que me seguía por Facebook, supongo que la debo haber bloqueado y si no, la espanté, me dice, qué cosa, ¿no? Justo el día de la Virgen. ¿Vos consideraste si puede ser un problema con tu femineidad? No. Sí, te juro, Rosita. No sé, espero que me esté escuchando para que aprenda. No sé quién era tampoco, porque han pasado muchos años. Y sí recuerdo que le devolví lo que, respetuosamente, es una cosa, es algo, me está saltando el respeto por lo que me estás diciendo, por el contenido, porque no te conozco, porque no te pregunté, porque ya bastante tengo con mi problema, como para que vengas a plantearme algo, que además está tirado a los pelos, o sea, no tiene nada que ver. Otras cosas podrían tener que ver, pero las evalúo con mi terapeuta, con mis amigos, con mi médico. Entonces, esto, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Se fue, le decía, hay un autor que decía, entrar al mundo del otro pidiendo permiso y en puntas de pie. Pidiendo permiso y en puntas de pie. El permiso es de verdad. El permiso, ¿cómo se hace? Se pide, no ahora, ¿me permitís que te diga lo que pienso? No, no es así. Se deja un WhatsApp, se manda un mensaje y dice, mirá, a mí se me ocurrieron algunas cosas respecto de lo que te pasa. Si querés, te las puedo contar el día que quieras me preguntás. Ni siquiera sé si es una pavada o tiene algún sentido. Pero cuando quieras me preguntás. Y con gusto te lo digo y verás si lo evaluás y lo charlas con tu terapeuta. En el caso de que uno tenga alguna pista que le pueda ayudar al otro. Entonces, de ingenia, dice allí la población. Y entonces, ¿qué hacemos? Podría ser el motivo de la segunda parte, ¿no es cierto? Pero por favor, ayúdame vos, Ro. Sí, seguramente que sí. La idea es plantear esto como oyente también, porque me pongo en este lugar que es de todos los escuchantes. Hasta ahora, venís enumerando una serie de actitudes que uno no debe tomar, no debe tomar. Entonces, frente a estas situaciones de otras personas que sufren, que padecen porque perdieron personas queridas o porque les está pasando algo grave con alguna enfermedad o porque tienen un problema de depresión o lo que fuera, pensaba, el silencio, ¿qué papel ocupa para que uno pueda reflexionar al respecto de cómo actuar? Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta. Y me voy a apoyar en ella. Me haces acordar de algo puntual con lo que me gustaría empezar en lo que pueda de mi respuesta después de la pausa. ¿Querés? ¿Cómo no? Entonces, allí vamos y enseguida estamos de vuelta. Por supuesto. Nuevamente en el aire con Virginia Gawel tratando este tema, ¿qué es lo que no hay que decir frente a situaciones dolorosas de otras personas? En esta pregunta que dejaste colgando, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer y qué papel juega el rol de escucha? Me vino el recuerdo de estar esperando, andás a ver en lo de qué médico, posiblemente cirujano, porque lo que aconteció en la sala espera que era pequeña fue un campeonato de cicatrices. O sea, la gente empezó, dice, sabe que a mí me operaron la vesícula, te dejó un tajo porque en aquella época no había las... Y entonces, se levanta un poco la remera y muestra el tajo. Ah, pero a mí, a mí me operaron la columna, tengo dos vértebras y se levanta la señora a la parte de atrás y el otro señor se levanta todo el pantalón y empieza a ver quién tiene la cicatriz más grande. Entonces, cuando uno dice, tuve un accidente, me pasó tal cosa o se me murió, no sé, mi perro. Bueno, después de todo era un perro, dice la gente. Eso es para otra columna porque puede ser altamente ofensivo porque la verdad que a mí se me murió mi perro. sería mucho más doloroso que la muerte de algunos familiares que ya se fueron y que verdaderamente no han conmovido mi espíritu. Entonces, para mí, él es parte de mi familia sin duda. Entonces, es solo un perro, cuidado. Pero en esta pregunta de la escucha hay otra compulsión que es consolar, entre comillas, diciendo lo que a mí me pasó es peor. Entonces, uno cuenta que se le murió el padre de tal cosa. Ah, mirá, mi papá también tuvo eso. Y empieza uno a contar su historia y mi tío, no mi tío, el que vos conocés, sino el otro, y empieza a hablar de una persona que uno ni conoce, le pasó eso, pero además se cayó de la terraza, etcétera, etcétera. O sea, que el duelante está esperando que el fulano termine de contar todo lo que es peor que lo que a él le pasa. Entonces, escuchar, primero, yo tomaría tu planteo de qué rol juega la escucha entre las preguntas de qué sí podemos hacer. Sí podemos escuchar, por ejemplo, ¿no? Sí podemos preguntar y podemos preguntar así, en vez de cómo fue, cómo fue el accidente o cómo estaba él la última vez. La pregunta es, ¿querés contarme algo? ¿querés contarme cómo fue? ¿cómo estaba? ¿cómo te sentiste? Y por ahí recibimos, ¿sabes qué no? Por ahora no, estoy muy cansada. La segunda pregunta, muy importante, en el primer caso es, la verdad que sí, tenés tiempo, podés escuchar, y uno entonces se escucha y se calla la boca y va a ver que hay un montón de cositas adentro que dicen, respira uno hondo porque quiere interrumpir. Y aprender a escuchar es un profundo arte. Entonces, uno respira más hondo para no interrumpir y en todo caso ver si hay una pregunta apropiada como cuando vos me preguntás a mí. Es muy claro para todo el mundo porque me lo dicen, Rosita, es clarísimo que esto, ni está preparada la pregunta, porque no la consensuamos el tema, pero no qué pregunta vas a hacer, pero que vos estás escuchando profundamente y a partir de eso sabés que hay tiempo para uno o dos preguntas y hacés la pregunta justa. Entonces, uno puede escuchar así, con plena atención, dejándose de lado a sí mismo y hacer la pregunta de, y una pregunta final puede ser, ¿necesitas algo práctico? Hay veces en que cuando el otro está en una situación de duelo, uno puede simplemente decir, ¿querés que venga a tejer? Estoy tejiendo para una manta comunitaria, ¿querés que esta tarde pongamos una peli y me vengo a tejer? ¿Tenés ganas? O me vengo a tejer mientras vos dormís la siesta yo estoy con el lado tuyo si querés compañía. ¿Te viene bien? Por ejemplo, o sea, podemos acompañar con el silencio, podemos acompañar con algo muy práctico, porque no sería impropio decirle a alguien que ha perdido a su familia entera un accidente, Teresa, se vence la luz y vino todo con tarifa aumentada. ¿Tenés la factura? Yo voy a ir a pagar la mía. ¿Te viene bien que yo vaya? ¡Ay, sí, por Dios! Sí, después me decís cuánto es. No hay problema, yo me ocupo. O ves que tiene dos pibes pequeñitos y decir, yo me quedo con los nenes, hacé lo que tengas que hacer. O ver que no tiene a nadie y decir, veo que faltan cosas en la heladera. O no decir nada y como es alguien familiar o es tu amiga, sabés que cosas le gustan, vas y compras y pones en la heladera para que cuando abra encuentre alguna cosa porque no le dan ni para ir a la esquina. Entonces, mirá, cuando yo me accidenté, la primera, las dos primeras operaciones que fueron en la primera semana, la tercera fue un año después, yo me encontré con que necesitaba que alguien donara sangre y no sé cómo serán los bancos de sangre, pero por mis venas corrió la sangre de él o por la vena de otro de José María Castiglione, José querido, alumno mío. Alguien dijo, hace falta sangre. Cuando yo llegué a mi casa, yo dormía, siempre dormí con un colchón en el piso, Ro. Sí. Sin embargo, tenía una cama porque yo con el yeso que tenía, tenía que tener una cama, no me podía levantar desde el piso. ¿Quién puso la cama? Cecilia Spiagli, amiga y contadora mía, que ahora vive Gerard Rodríguez, con mi señora madre, Eugenia Tonsky. Cecilia donó una cama de dos plazas que tenía, que es donde estoy sentada ahora, y de pronto entré a mi cuarto y había una cama y había una silla en donde me tenía que bañar, una silla de plástico habían comprado, o sea, va a necesitar esto, lo otro, una ducha de mano, o sea, pensaron en todo lo práctico, yo no tuve que pensar nada, alguien me consiguió una silla de ruedas, mi hermano me llevó y me trajo, o sea, es sentido práctico, ¿qué necesita? Que no se le va a ocurrir a ella porque tiene la cabeza hecha pelota también, con un dolor, grado 10, no puede pensar qué necesita. Entonces, el amor es práctico, el amor es silencioso, el amor sabe cuando hablar, el amor sabe escuchar, el amor tiene distintos grados, Rosita, el amor es te adoro, el amor es te amo, el amor es te quiero, te aprecio, te valoro, te estimo, o sea, yo quizás no pueda decirle te amo a la señora que me vende la verdura, pero lo aprecio mucho, y adoro, te adoro a vos, adoro a mi mamá, a mi perro, a mi hermano, mi prima Silvia, los amo, los adoro, los quiero muchísimo, y hay amigos a los que quiero muchísimo, o sea, hay distintos grados de, uno admira, y a veces uno, también está, apenas conoce a la persona, de entre quienes nos escuchan, y si hago memoria, a mi misma y a vos misma, nos pasó tener que hacerle un favor, a alguien que no conocemos, a mí me pasó, de hecho, esta semana, encontrar un perro, todo lleno de lodo, y desangrándose, se desmayó frente a mí, e hice lo mismo que haría por mi perro, estuve en vela por él, lo llevé, lo operé junto, lo operé, hice de asistente quirúrgica dos horas, porque no había quien lo hiciera con el veterinario de Opendor, que es lo más que hay, y a la semana apareció su familia, entonces, yo lo hice por el perro, y por su familia, y porque además, cualquiera lo hubiera hecho, entonces, a veces uno hace algo, por alguien, que va a sufrir mucho, o sea, preconsuela a la persona, y lo hace, para brindar un favor, entonces se acerca a alguien, aunque no lo conozca, pero sabe que se le quemó la casa, la señora que trabaja en casa, María, que es un amor, nos da otra respuesta con acto, ¿sabés? En otro momento muy arduo, que viví, piensa en cualquiera, en el momento más arduo, en que también recibí todo tipo de consuelos, algunos más cercanos, otros menos, María me abrazó, yo estaba sentada, y pude llorar, no me es fácil para mí, abandonarme y llorar en brazos de otro, y ella me empezó a amacar, yo soy muy grandota, para los que no me conocen, mi un metro, 72, 73, y me amacaba, y me palmeaba la espalda, y me decía, ya, 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 solo eso, y para mí era lo que yo necesitaba, y un día vino María, y me dijo, que a no sé qué vecina, que trabaja con su esposo, se le quemó la casa completa, entonces, entre todos, estaban juntando todo, ropa, un lavarropas usado, hace falta cosa de vajilla, y me metí, ¿qué cosas no uso? un montón de cosas, una taza que quedó sin juego, cubiertos que hace un montón que están allí, o sea, uno puede dar consuelo a alguien que se quedó sin nada, aunque nunca esa persona nos conozca, no hace falta eso, entonces, la acción práctica, también es un modo de consuelo, podemos hacer muchas cosas inteligentes para acompañar, entre ellas están todas estas, y seguramente omito un montón, entre otras cosas, por ignorancia, por el tiempo que hay, pero por ignorancia también, ¿me ayudás con algún otro comentario o pregunta? Sí, pensaba en una situación que he vivido en reiteradas oportunidades, y bueno, cuando vos hablabas del dolor, de la pérdida de alguien muy querido, lo que siempre me ocurrió, y perdón por ponerme como ejemplo, es que cuando veo a un duelante, como vos lo llamás, no tengo palabras para consolarla, simplemente me quedo sin palabras, y se lo manifiesto, pero sería incapaz de preguntarle, o decirle, o hacer una apreciación fuera de lugar, creo que esto también está conectado con el tema de guardar silencio, en esos momentos tan difíciles, ¿sabés que sí? se me puso toda la piel de gallina, ¿sabés que hablando de esto en este curso que había dado y tratando de responderla a esta pregunta, hay una palabra que ya no se usa que una expresión, te doy mi pésame, me pesa tu peso, significa, entonces, además de la presencia, además de dejar tranquilo al otro, de dar un abrazo, de tomar la mano, depende, hay veces en que es el silencio, y hay veces en que es una palabra, dos palabras tan cortitas, que lo dicen todo, hay veces en que es mirar a los ojos y tomar las manos y decir, lo siento, lo siento mucho, y hay veces en que es, lo siento y no sé qué más decir, pero lo siento, lo siento, ese lo siento es todo, Rono, lo siento, yo siento tu dolor, ese lo siento para mí es todo, lo lamento mucho, lo lamento en el alma, lo lamento, lo lamento, lo lamento, entonces, pero ese lo siento, lo lamento, está en mí tu dolor, es quizás todo lo que hay para decir, estoy para lo que necesites, lo siento, estoy para lo que necesites, es un modo, y el no tacigar al otro es un ritmo también, quizás pasado unos días dejar una notita y decir, lo siento, estoy para lo que necesites, y sí podría ser cuando hablé de lo religioso, o si querés meditamos juntos, oramos juntos, pero hay veces en que para muchas personas, decir Dios se lo llevó, o Dios te pone a prueba, es una figura de Dios, no muy querible, o sea, si Dios me pone a prueba, y Dios me lo llevó a mi niño de 10 años, con un cáncer que le reventó el cerebro, la verdad que a ese Dios yo no le rezaría, no sé, tengo otra imagen de Dios, no quiero faltarle al respeto a nadie, pero en ese momento puede ser muy crudo decir semejantes cosas, y también está, podemos ir a oriente, decir, bueno, viste, el karma tiene estas cosas, andás a ver por qué te pasa, pero por qué no te callas la boca, corazón, por qué no me decís, meditemos juntos, recemos un rosario juntos, eso puede estar bueno, o a lo mejor te digo, la verdad que no, prefiero estar solo, disculpame, pero prefiero estar sola, pero si es difícil estar en silencio, sabré qué decir, la propuesta es, ro, declararnos ignorantes, ser muy cuidadosos, y está bueno declararse ignorantes, y ser chiquititos así, de tener la justa presencia, y poder decir, lo siento, lo siento, es lo que propongo, es lo que a mí me ha hecho bien, y lo que quizás seguramente en tu silencio, que es de tanta presencia, no sé, yo les cuento a todos, Rosita es de la palabra justa, esas personas de la palabra justa, y que de pronto te deja un mensaje justo, o en cuando no existía WhatsApp, una cartita de puño y letra, en cualquier día, porque sí, para decirte quiero, para decirte admiro, por tal actitud que tuviste, para decirte valoro, o para decir, me apena mucho lo que te está pasando, así que eso también es un modo, dejar un esquelita, un mensajito, entonces eso, todo esto, Ros, vamos juntos aprendiendo, cómo es, cómo es, más allá, de los usos y costumbres, qué es lo apropiado. También está el hecho, de poder respetar, esos momentos, en que uno quiere, descomprimir su corazón, derramando lágrimas, porque es una forma, creo, muy adecuada, para esos momentos, respetar ese pedido, de soledad, que está en ese momento implícito, que no hace falta, que uno lo tenga que adivinar. Totalmente, totalmente, para el que acompaña, un delante, me gustaría redondear, Rosita, por esto que decís, uno tiene que ser muy fuerte, nunca abandonar, al que ha perdido, o sea, dejar de verlo, dejar de ir, nos sume en el miedo, y la cobardía, y la inadecuación, pero si lo evitamos, es muy ofensivo, para el otro, tiene que además, duelar nuestra pérdida, nuestro abandono, hace falta ser, no ser cobarde, ser valeroso, e ir, yo he escuchado, es que a mí no me gustan, los velorios, a mí el cementerio, me hacen mal, bueno, no sé, podemos, si querés, hacer una fiesta de disfraz, y que todos vayamos con máscara, o sea, a nadie le guste irá, los velorios, ni los, pero, vos no sos el epicentro, de esto que está pasando, hace falta que tengas coraje, e ir, acompañar al muerto, seguramente no le hace nada, pero abrazar a sus hijos, a su esposa, o a su esposo, es necesario, tu presencia, es un consuelo, a veces es la silenciosa presencia, y me hiciste pensar, hay veces en que, a mí me ha pasado, en un momento no tan lejano, cuando murió mi querida Irene, mi amiga del alma, verlo a Luis, que no es mi hermano, sino un amigo de ese grupo, y Luis tiene una característica, de ser un hombre muy tierno, y con un cuerpo muy fuerte, entonces, va para que yo pueda descansar, en ese abrazo, y es un hombre muy sabio, y cuando yo vi entre 200 personas que había, lo vi a Luis, y recién ahí, nos abrazamos y lloramos los dos, entonces, hay veces en que, nos damos consuelo mutuamente, lloramos mutuamente, y el inconsciente, si lo escuchamos, no es lo inconsciente, sabe qué hacer, y sabe qué no hacer, así que bueno, ese silencio, ese evaluar, cómo puedo ser valiente, oportuno, ser de ayuda, y también lidiar con mi dolor, porque también me duele, la pérdida del otro principal, el otro perdió a su hijo, y yo perdí a un nene que me encantaba, o el otro perdió a su marido, y yo perdí a un amigo, o al padrino de mis hijos, entonces, lloramos juntos, más o menos esto, Ro. Virginia, creo que ha sido como siempre, un momento muy especial, para la gente que escuche esto, en cualquier ocasión, ya sea por, qué sé yo, por semanas, por meses, porque hay gente que repite, repite, repite la misma columna, cuando se enganchó, con algún tema en particular, por lo tanto, qué te puedo decir, más que gracias. Gracias a vos, Rosita, me encanta, este diálogo que tenemos, que parece que le hace bien a la gente, así que todo, es hermoso, si nadie escuchara, sería hermoso igual, charlar con vos, una vez por semana, de estos temas, ¿no? Gracias. Sin duda, y si además de eso, nos escucha gente, y les ayuda, qué hermosura, así que bueno, gracias a vos, gracias a todos los que mandan temas, ¿caben temas, Ro, o por ahora, paramos un poquito? Por ahora, vamos a suspender un poco la propuesta, porque hay muchos temas que quedaron en el camino aún, y queremos respetar a todos. Perfecto, vamos viendo entonces los temas que han quedado todavía sin ser tomados, y los que quieren volver a escuchar esta columna, o escuchar todas las anteriores, que son parecidas a esta, todas sobre un tema específico, las van a encontrar en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Centro Transpersonal de Buenos Aires, allí por un lado hay una columna, un sector que se llama Material Gratuito, y van a encontrar los audios y otras cositas, videos y demás, y también pueden mandar un mail para que les vayamos enviando los audios de todo lo que vamos haciendo, porque este año 2018 vamos a ir enviando los audios por mail también, así que, bueno, la idea es acompañarlos a todos como cada uno lo necesite. Gracias, Rosita. Al contrario, gracias a vos y será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, gracias a todos. Les habíamos comentado hace un ratito con André que íbamos a tener una mañana especial. Tenemos a Virginia Gawel aquí en el estudio. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita querida. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, cuánto nos alegra que estés acá. Nos encanta la idea de que estés acá de visita y que charlemos de temas de la vida, ¿no? Porque de eso se trata, estos mapas para la vida, vos nos vas guiando, nos vas preparando itinerarios y uno puede de esta manera continuar adelante. Tanto y a tal punto que hace minutos acabo de recibir un mensaje que todavía no lo pude abrir, de gente que sigue pidiendo temas, que sigue postulando temas para la columna. Y están todos tan contentos, yo te diría felices, así como la emoción que tiene Andréa en este momento. Y tenerte acá realmente es el broche de oro de la mañana y de este martes 13. Excelente, excelente. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con la temática que veníamos tratando, que es, ¿qué es lo que no hay que decir en los momentos de dolor de otros? Ups, quedó pendiente tu pregunta y tu pregunta a mí me llama a esto, que vos cuando hacemos la columna, y en la vida cotidiana también, en la columna es muy evidente, que vos, o sea, les cuento a nuestros escuchantes que no está preparada nada, no está preparado nada, no está preparada la pregunta, entonces vos me preguntabas y entonces yo te contestaba. O sea, hay un tema que consensuamos, pero la mayoría de las veces yo lo hablo espontáneamente y la pregunta que le surge a Rosita, ¿de dónde le surge? De poder escuchar. O sea, vos tenés la habilidad de escuchar escuchando. La mayoría de la gente oye, pero no escucha, o sea, requiere de un entrenamiento vincular. Y entre muchos en todo el mundo estamos tratando de que el aprendizaje, la educación vincular llegue a las escuelas. Entonces, el día que llegue, o cuando se dan talleres para que llegue a los alumnos o a los maestros de cualquier edad, uno de los pilares principales es saber escuchar. Entonces, así como vos escuchás, y de allí emerge la pregunta justa, porque estoy segura de que hay muchísima gente que dice, ay, justo es lo que yo le hubiera preguntado. Estoy segura de que es así. Y nace esa pregunta de que has escuchado, escuchado, escuchado. Y además, ¿sabés qué hay? Para el tiempo que tenemos, por ahí dos preguntas que puedas hacer, tres. Encima yo hablo un montón, no te dejo, sin querer. Entonces, haces la pregunta justa, ¿pero por qué? Porque no estás viendo, respirando y tratando de ver dónde metés la pregunta, sino que hay como un amacarnos, ¿no? Un ida y vuelta, un mecernos en la conversación. Cuando tenemos enfrente a alguien en duelo, con frecuencia lo que necesitamos es tener una profunda capacidad de escucha y en esa capacidad de escucha, saber escuchar cuando la persona necesita hablar y también cuando la persona necesita silencio, callarse y que hagamos nuestro silencio al lado de ella. A veces es muy perturbante alguien que quiere consolar y lo que habla es hablar, 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 hablar como para distraer al otro. Pero hay veces en que lo que uno tiene que hacer, diría que siempre, hasta en la vida común cuando no está esta situación, es poder decir, ¿querés que esta noche venga? Te estoy tejiendo una manta comunitaria. ¿Querés que esta noche venga y tejo y pones una peli y un poco miro y un poco tejo? O mientras vos dormís la siesta, yo puedo venir a plancharle ropa, o me quedo un rato al lado tuyo meditando, yo suelo meditar a la tarde, a la noche, hasta que te duermas, después me voy. O estoy en la casa, hay veces en que el duelante lo que necesita es que esté alguien que no lo moleste en la casa, porque necesita, inclusive en otro cuarto a veces, necesita no sentirse sola, pero tampoco ahogada. Preguntarle al otro qué necesitas es una gran pregunta. Entonces, saber preguntar a veces es, ¿querés contarme cómo fue? En vez de estar hurgueteando, en vez de estar contando lo que a uno le pasó. Esa pregunta es una pregunta sabia. Y la pregunta debe tener, por parte de quien la realiza, por parte de quien se quiera acercar ya más profundamente a un duelante, la capacidad de sostener la emoción del otro. En nuestra cultura, que todavía somos ignorantes de cómo se conversa, inclusive lo más trivial, ante el duelante decimos algo que es fatal, que es, no tenés que pensar así, no tenés que sentir eso. Entonces, hace un rato, esto de decirle al otro, Dios te pone a prueba, o Dios lo quería entre los suyos, y no en este planeta tan terrible. Entonces, lo que el otro necesita no es que le digamos qué tiene que pensar y qué no. Tenemos que ser, necesitamos ser fuertes para sostener lo que el otro tenga. Yo me recuerdo a mí misma, en un momento totalmente árido de la vida, con más dificultad de la que mi cuerpo podía sobrellevar, a mi profesora de yoga diciéndome, digamos la versión más new age, el universo está dándote oportunidades de aprendizaje, le dije, mira, por favor, no me menciones más al universo, el universo me tiene repodrida, no me lo menciones más porque me irrita y no me hace bien. Entonces, todos saben que me dedico a una psicología que tiene que ver con la espiritualidad, pero hay veces en que esa necesidad de consolar del otro me saca de algo que es muy humano, que es poder decir, estoy repodrida, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, uno es simplemente un humanito. Y parte del duelo, como dice Elizabeth Kubler-Ross, es el enojo. O sea, la persona se enoja, se enoja de que le esté pasando eso, se enoja de que la vida le ha matado a un hijo, se enoja de consigo misma, ¿por qué no fui con él? ¿Por qué no hice o dejé de hacer tal cosa? Hay un destino más grande, pero no es eso lo que tenemos que decirle al otro. El otro, si lo acompañamos bien, va a llegar quizás a ese lugar. Por ejemplo, yo, por distintas razones, tengo cerca siempre padres que han perdido a hijos. Entonces, viene el enojo, viene la culpa, vienen todo tipo de emociones. Y la idea de que la muerte de un hijo nunca se supera es una idea equivocada. Se supera en tanto que uno puede seguir viviendo, seguir riendo, seguir haciendo cosas interesantes. ¿Es una proeza? Sí lo es. Sí es uno de los dolores más grandes del mundo, pero no es el dolor más grande del mundo. ¿Cuál es el dolor más grande del mundo? El que me pasa a mí. Ese es el dolor más grande del mundo. Me recuerdo ahora, fíjate, ¿no? El tango de, creo que es Homero Manzi, cuando dice, después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Homero Expósito. Gracias. Homero Expósito. Ese era otro Homero. Naranjo en flor. Naranjo en flor. Fíjate allí. Ese después, ¿qué importa del después? ¿Qué edad tenía él? 17 años. Entonces, ¿qué hacía la gente? Le decía, bueno, sos joven, ya vas a ver que va a haber muchas mujeres en tu vida y te vas a enamorar nuevamente. Y decir eso, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Ser como un pájaro sin luz. Un pájaro que se golpeó contra un vidrio y quedó aturdido. Entonces, uno dice, ay, estos chicos, mirá cómo sufren. Ya vas a ver este lo que es sufrir. Porque la vida le va a traer otras cosas más grandes. No. Un chico se suicida por algo así. Se suicidan como moscas los pibes. Se suicidan. Y porque el dolor más grande es el dolor de uno. Entonces, ¿es más grande la pérdida de un hijo que la pérdida del primer amor? No sé, yo me acuerdo de la pérdida del mío. Y fue arrasador, devastador, y acabó con mi salud y con mis ganas de vivir. No porque haya intentado suicidarme, pero verdaderamente quedé en un estado de desinterés de la vida tan enorme. Entonces, cuidado con decir, no hay dolor más grande. El dolor más grande es el de uno. Entonces, hay que saber escuchar sin consolar. Porque cuando él escribe esos versos es eso. No me hablen del después. Que soy joven, que ya voy a ver. Ahora es esto lo que me duele. Porque es ofensivo tratar de disminuir, consolando mal, el dolor del otro. Tratar de decir, bueno, esto no es para tanto. Fijátelos, en este momento hay, yo misma digo, hay 24 millones, 40 millones de refugiados en el mundo. Sí, pero a mí, ¿sabés qué? A mí se me perdió mi perro. Y en ese momento es el dolor más atroz. Entonces, ¿cuál es la tarea para uno? La tarea para uno es escuchar, no minimizar lo que al otro le pasa, no por lo menos mientras esté expresando las emociones. Y en todo caso, en algún momento, por ejemplo, el terapeuta puede poner en contexto. Puede hablar del karma, puede decir, oremos para que tengas tranquilidad interior. Hasta un terapeuta puede decirlo. Pero puede ser tremendamente ofensivo el tratar de que el otro no sienta lo que siente. Y en cualquier ámbito, de paso digo, comunicacional, cuando uno dice, no tenés que sentir eso, no tenés que pensar así, es algo que equivoca, equivoca la comunicación, la lleva por un carril que no es. Inclusive si lo pensamos. Primero, porque uno no puede, en una situación de duelo, evitar pensar lo que piensan y sentir lo que siente. Y porque hay que ser muy experto para poder decirle al otro, basta. En algún momento mi terapeuta, mi querida Patricia Feldman, que la adoro, me parece un ser adorable, en un duelo muy profundo que yo tuve, en algún momento me dijo, bueno, basta Virginia, ahora empieza a ser tiempo de que pases a otra etapa. Y yo decía, pero si lo que pasó es, dentro de mí, si lo que pasó es terrible, ahora que puedo sufrir con razón, que he sufrido tanto sin ninguna razón válida, ¿por qué no? Yo, me pasó algo gravísimo, ¿cómo basta? Y yo tengo un temperamento dramático, del 4, del Enneagrama, el que quiera, después google a Virginia Gawel, el 4, ahí estoy yo, y debe haber varios de los que nos escuchan, que tienen así, como una vocación pasional. Pero, sin embargo, el basta de ella, fue un basta inteligente, ¿por qué? Porque sostuvo todo, sostuvo el enojo, sostuvo la evaluación, sostuvo si tendría yo que haber hecho algo diferente, sostuvo la angustia, la tristeza, hasta que llegó el momento de ir despidiéndose del duelo. Y esto no es dejar de duelar, es poner el duelo en el pasado. Los estudiosos del tema del duelo, o sea, es todo un área de la psicología, hay que estar capacitado, no es cualquier terapeuta el que puede acompañar en un duelo actual. Los estudiosos dicen que hay un momento en que la página del duelo, hay que pasarla. Entonces, ¿esto qué pasó? Y a los 40 años, bueno, hay un momento en que la vida pasa, uno cumplió 41, pero pasa la página y sigue siendo la 40, como un libro mal impreso, que decís, ¿cómo? La página 40 y otra vez, la página 40 y otra vez, o sea, fíjate, este libro vino fallado, tiene 5 veces la página 40. Hay un momento en que para que el libro esté completo, hay que arrancar las 4 páginas 40 que sobran, dejarlo prolijo, y decir, y pasar la página, y pasás a la 41, a la 42, la 40, desapareció, la arranqué, no. Pero es parte del pasado. Los especialistas en duelo dicen, el duelo dura hasta que esa persona, que estamos duelando, ese lugar, lo que fuere, empieza a ser parte del pasado, y uno empieza a darle lugar al presente. Cuando un duelo es patológico, cuando un duelo requiere sí o sí terapia, cuando el duelo se va inquistando, se va prolongando de más en el tiempo. Inclusive el duelo por un hijo, inclusive el duelo por un hijo requiere que uno pueda en algún momento pasar la página. ¿Y qué pasa cuando pasamos la página? ¿Olvidamos? No. A veces sí, depende. Yo me sorprendo de personas de las que me he enamorado, que no han sido muchas, es muy escasa mi capacidad de enamoramiento, o sea, me enamoro difícilmente, pero cuando me enamoro, me enamoro así, ¿no? Como mero, ¿no? Así, me destripo. Creo que ya no me va a volver a pasar, espero, porque ya estoy grande. Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la verdad es que algunas cosas, algunos señores, que no han sido muchos, bueno, uno en particular tenía razón, suelo decir, él decía, ya se te va a pasar el enamoramiento, y sí se me pasó, pero además lo olvidé, es muy raro que me acuerde del sujeto en cuestión, y yo pensaba que era el amor de mi vida, y cómo sufrí cuando eso se terminó. Pero sí podemos olvidar algunas cosas, pero está por ahí la página, como olvidamos que hemos leído un libro y que hemos subrayado una parte, y decís, uy, sí, mira este párrafo, qué interesante, o mira, lo subrayé, y ahora me parece tan pavote eso que dice, tan sonso, y pensá que lo subrayé. Entonces, en verdad, el duelo va concluyendo cuando ya podemos volver a leer, pero no duele de esa manera. Mientras tanto, entonces, podemos acompañar con el silencio, podemos acompañar con una acción práctica, podemos acompañar hablando, podemos acompañar preguntando, pero podemos sobre todo acompañar preguntándole al otro qué necesita, y viendo si podemos dárselo. Entonces, más o menos eso, Rosita, este tema tan complejo al cual quizá vamos a tener que volver en algún momento. Seguramente que sí. La verdad ha sido un lujo total, Virginia, te agradezco inmensamente que hayas accedido a poder estar con nosotros en el estudio. Me imagino también la gente pensará lo mismo, y es más, Romina cuando se retiró me dijo, invítala a que venga otra vez, por favor. Qué bonito. Así que. Es un doble honor porque estoy con ustedes, estoy con Andrea, conocí a Romina personalmente, y además, como te dije al entrar, estoy en el ámbito físico, en donde a los 13 años me dieron la beca para que alguien me ayudara a estudiar, a través del Rotary, don Ángel Marino, y luego, perdón, don Ángel Macera, y luego, como él falleció, don Carlos Marino, pagaron mis estudios porque mi familia no podía, y en esta sala, donde ahora está la radio, y yo no lo sabía, entré a recibir tan alto honor y tan tremenda ayuda. Así que bendito sea el Rotary Club y esas personas. La verdad que sí. Y bendita seas vos, y benditos quienes nos escuchan, y quienes ayudan a hacer este programa, incluyendo mi hermanito, don Mario Luis Gawel. Ahí está. Así que, bueno, gracias Rosita. No, al contrario. Ya saben todos que pueden buscar las columnas anteriores en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí hay un sector de materia gratuito con muchos videos, doscientas y pico de columnas que ya llevamos, están todos los audios inclusive para descargarlos y poder escucharlos en el iPad, en el celular o en la compu. Gracias Rosita. No a vos, hasta pronto. Un beso grande. Hasta muy pronto. Cariños a todos. Gracias. Gracias.